Miles de personas de todas las razas la fueron a ver, alguna vez Todos los periódicos de todo el planeta la fueron a ver, de entrevistar Ella mil cosas les platicó, secretos les enseñó Los ojos se los abrió a todo el universo Todas las revistas de todo el planeta hablaron de ella bien, alguna vez Todos los filósofos, todos los poetas la conocen bien, chulada de mujer Ella alcanzó la inmortalidad y lo hizo a nivel mundial En vida llegó a ser casi, casi como un dios Ahora es un símbolo, ella es un símbolo María Sabina es un símbolo de la sabiduría y el amor Ella es un símbolo de amor Un día el ser supremo hizo que se fuera a viajar con él Juntos los dos Y fue tan fuerte el viaje que los dos tuvieron Que allá se quedó, ya nunca regresó Ella el camino nos enseñó La ruta nos la atrasó Los ojos nos los abrió A todo el universo A todo el universo Ella es un símbolo María Sabina es un símbolo de la sabiduría y el amor Ella es un símbolo de la sabiduría y el amor Ella es un símbolo de la sabiduría y el amor Ella es un símbolo de la sabiduría y el amor Ella es un símbolo de la sabiduría y el amor Ella es un símbolo de la sabiduría y el amor Ella es un símbolo de la sabiduría y el amor Ella es un símbolo de la sabiduría y el amor Ella es un símbolo de la sabiduría y el amor Ella es un símbolo de la sabiduría y el amor Ella es un símbolo de la sabiduría y el amor Ella es un símbolo de la sabiduría y el amor Ella es un símbolo de la sabiduría y el amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Ella es un símbolo! ¡Es todo un símbolo! María Sabina es un símbolo de la sabiduría y el amor María Sabina es un símbolo de la sabiduría y el amor ¡Ella es un símbolo de amor!